Si te interesa o si te molesta Si te interesa o si te molesta Vengo en el cuarenta para todas las nenas En la pista quiere meter En la pista quiere meter Digua acaba Digua acaba Digua acaba Digua acaba Digua acaba Digua acaba Rata toda la chale baila Redata toda la chale baila ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ser campeón, quizás no me estuvo en el medio de tu amor No hiciste nadie que me pare, preparado cuando tú me ataques Oye, tú sígueme, oye, tú sígueme, oye, tú sígueme No le llevo una presión para ver el ataque No hiciste nadie que me pare, preparado cuando tú me ataques Oye, oye, tú sígueme, oye, tú sígueme Oye, tú sígueme, oye, tú sígueme No le llevo una presión para ver el ataque Y eso pido de nuevo, pinta como vengo Como me ve y se me tocó otra bestia No hiciste nadie, what's going on, what's going on Quirí hasta apagarme como siempre trititón Esperando pa' ya, si nunca podrás El estilo de él, pero brinda, es original Oye, es así, es que lo hago Y con polaco, te sigo yo matando Poki, 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 seré no me provoques Que vayas y me toques y después te vuelvas loco Y es que no te crezcas, tú no te aparezcas Y haces algo malo, te bendita y me rezas Hasta donde te conviene, dime que me quieres Yo siento mucha carne, pero con polaco invencia Es el hombre que me pare, preparado cuando tú me ataques Oye, es así, sí, 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 sí Mira que te va a salir Mira que te va a salir Mira que te va a salir Te gusta el sexo Te mancha la mano Te mancha la mano Te mancha la mano Estoy loco con tu cuerpo de winter sexa Y solamente, y solamente Que le canta la guerra Y solamente, y solamente Que le canta la guerra Alberto está allí Que le canta la guerra Michael y Manuel Que le canta la guerra Que le canta la guerra Que soy el hombre que le canta a la mujer Que soy el hombre que le canta a la mujer Que soy el hombre que le canta a la mujer Dice ponte, 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 ponte No te bailar chica nunca te pares Ponte, 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 ponte No te bailar chica muévame tu cuerpo Ponte, 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 ponte Sabes Alberto, quiere tenerlo Ponte, 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 ponte Michael y Manuel tienen movimiento Y te pregunto si tienes atrevimiento Para moverlo, para pegarlo Busca este hombre que tenga movimiento De movimiento que te vengo yo a hablar Va para la mesa y comienza a bailar Que tu no lo entiendes Que tu no lo entiendes De movimiento que te vengo yo a hablar Va para la mesa y comienza a bailar Que tu no lo entiendes Que tu no lo entiendes Que me golese Casanova Y yo le canto a las damas Pa' que se mueva en la cama Pa' ver si es bravugona Estoy loco con tu cuerpo, es curbulento Lo que yo siento yo quiero que me veas tu cuerpo Loco con tu cuerpo, es curbulento Lo que yo siento yo quiero que me veas tu cuerpo Y les cante, muévanse cuando les cante Al hombre y la mujer Les cante, muévanse cuando les cante Al hombre y la mujer Mueve tu cuerpo, otra vez ya llegué Mueve tu cuerpo, otra vez ya llegué Sabes que te llamo y te cante reggae Así que mueve tu cuerpo, otra vez ya llegué Sabes que se me con que te cante Mira también, mueve tu cuerpo, otra vez ya llegué Sabes que se me con que te canta reggae Cuerpo, dime que te gusta mujer Y mira que en la pista lo tienes que mover Cuerpo, muevo yo varios por mí Sabes que esta mano es de piernas de sí Cuerpo, pues yo lo quiero tener Y mira que este blanco saludo también Cuerpo, se lo dedico a ti Por eso que esta mano es de piernas de sí Mueve tu cuerpo, otra vez ya llegué Sabes que esta mano es de piernas de sí Mueve tu cuerpo, otra vez ya llegué Sabes que esta tele que te canta Mueve tu cuerpo, otra vez ya llegué Mira que esta rica que te canta Mira también, mueve tu cuerpo, otra vez Mira playero, ahora no lo pueden de chanel Ponte, 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 ponte El club de mansión tiene movimiento Ponte, 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 ponte El 4-0 tiene movimiento Ponte, 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 ponte El club de mansión tiene movimiento Ponte, 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 ponte El 4-0 tiene movimiento Tengo de un sitio de home para demostrarte Junto con playero Tengo una punto cuarenta y es para volar Tengo una punto cuarenta y es para volar Tengo una punto cuarenta y es para volar Ponte, 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 ponte Permiso No me he presentado Vengo de Dino y BabyRat Que esta en el mundo Si te interesa o si te molesta Vengo en el cuarenta pa' todas las nenas Si te interesa o si te molesta Vengo en el cuarenta pa' todas las nenas Así que baila, baila cuando vengo y a cantar Mueve la cintura cuando el gringo viene a improvisar Y en la tarima yo me voy a desquitar la furia que yo tengo Y el directo va a tallarla Así que baila, baila cuando el gringo viene a cantar Mueve la cintura cuando el gringo viene a improvisar Y en la tarima yo me voy a desquitar la furia que yo tengo Y el directo va a tallarla Una vez que viene el gringo a matar Y vengo disfrazado como un chupacabras El correo camino se me quiere escapar Yo soy el coyote y yo te voy a eliminar Para una tumba yo te voy a mandar Y sabes que tengo el estilo bien original Mueve la cintura cuando el gringo viene a la toga Pa' poderte volcar Pues te invoco, que te invito a la guerra Aunque tú prendas muchas velas Y basta de hacerme un co a mi sentencia Aunque tú hables con el diablo Tú sabes que baby love Pues a ti ya sabes que baby baby rata Toda ella le baila Sabes que tengo el estilo pa' ponerla en dominarlas Y a esa chica que me pidió acción Y sin pensarlo pues le di un beso Ella me dice que yo soy un atrevido Y yo le digo que le come con Soy un coyote cuando me habla de sexo Y en la cama esa chica le demuestro Que si se vuelve pues me la voy a comer Soy un de mecha que le gusta a la mujer Estoy como el vamos a quedar y vamos a quedar amiciado Si quieres problema, vamos a intentarlo Te estoy esperando, tengo yo mi rango Algo a mi me dice que tengo que eliminar Es que no pueden tener la fama que yo tengo Por eso es que nos tiran y buscan un reto Pero de que vale, yo sigo para adelante Niños ignorantes que quieren tirarme Pero de que vale, yo sigo para adelante Niños ignorantes que quieren tirarme A todos mis contriscantes que se queden A todos mis enemigos que no se den más que sean Y yo vengo con el gringo No me hagas responsable Baby rata que no lo manches pa' poderte eliminarte No me hagas responsable Baby rata que no lo manches pa' poderte eliminarte Baby rata que no lo manches pa' poderte Hallelujah No me hagas responsable Baby rata que no lo manches pa' poderte eliminarte Boba todos mis manos, yo me tengo protestan Boba todos mis manos Chaque más german Toma todos mis manos, yo me tengo protestan Toma todos mis manos, yo me tengo protestan Si tú pides mucho pa' calle en tu show me voto Si tú pides poco, con coño le meto Si tú pides mucho pa' calle en tu show me voto Tengo y me estimado, o si pido dejo Pongo grande con chiquito pa' de todo lo como Habla toco como usando a cualquier doble porque Ahora cambio el tema para lo que he venido Me pone que promo y no hablas conmigo Me pone que regatearte cuando compro poco Mira a ver que tu dinero pues lo cobra todo Si tú pides poco, con coño le meto Si tú pides mucho pa' calle en tu show me voto Sepa que canta para ti, que se sienta Y period, es lo que piden Toda la feliz, es para ti También la feliz, para el pasty Y las que se sienten Si tú pides poco, poco yo le meto Si tú pides mucho pa' calle en tu show me voto Si tú pides poco, poco me top Pide mucho pa' calle en tu show me voto Pero si tú quieres poco, me pongo yo le meto Y si tú pides mucho pa' calle en tu show me voto Y si con mi no hay money, yo a ti te digo esto Y si tú quieres bailar y gozar me fuma tú me voto Saludos a mis padres y a todas mis amigas Saludos a mi familia y a mi tío Boto Este es el nuevo polo Alvarla pa' que me meto Esta vez sigue loco como el tiquete a vigor de oro Yo cuando acantereba y cantro el público que se encuentra gozando Solamente Dios nos pende y sega Yo como te estoy agarrando Para expresarme tengo más de mil maneras Tiro la lenta, tiro la rapida, tiro mi límica como tú quieras Solo que me anuncian en los parios caretes Yo quiero decirle algo antes son peor Es normal con la gente, yo la voy sin saberlo Si no canteme yo la rega al tipo hay que prenderlo Y si tú pides poco, poco yo le meto Para las pretty pretty, pretty, checky, girlie El que canta es bloco Se baila y con la joven ya te va lo miro Saludos al enemigo que va a poner sex O diga no la das Este es el shy Que se ríe en su cara y también se burla El que te canta es el bloco Liga no das Este es el shy Que se ríe en su cara y también se burla El que canta es el bloco Pide poco, poco yo le meto Si tú pides mucho paga yo yo me voto Total pide poco, total pide me menos Total pide me pide me poco, solo pide me menos Que si tú pides poco, poco yo le meto Y si tú pides mucho paga yo yo me voto Que si le pides poco, que digo pide menos Que si tú pides poco yo yo me voto Si tú le sometes bailando a lo que canto Yo lo sigo y lo marro con más el treque treque Y si tú mames pides, me man, yo le someto Así que no comete que yo le metí muy poco Yo escribo mi letra no me toco de nadie Lo amo todo a mi manera, solo como estilo propio A esto esto es mi sangre, no lo hago el compromiso Esto solo es un camiso pa' bajarte el bobo O todo el mundo venga cuando yo come son Y si no comence a mí que me gusta Cala me lo bailes solo Y si tú pides poco, como yo le meto Si tú quieres mucho paga yo yo me voto Y si tú quieres mucho paga yo yo me voto Champion, champion, día a la hora de mover Playa de cuarenta, al ataque contra me Champion, día a la hora de venir Este es mi chava que te viene a pregonar Es tu figura que me pone bien mal Es tu figura que me pone a temblar Es tu figura que me pone a temblar Cuando es mujer igual te quiere parecer Es mi chava y gala Que lo pon, ay que te es a mi hija Que le dijeron, le dijeron yo a mi gala Que lo pon, ay que te es a mi hija Que lo pon, ay que te es a mi hija Hay que que colar, te que con tu ritas Ay, tete mi chava que le piso llaman Al tu enemigo yo le sigo rítas Por que temblas llega el leito otra vez y dice a ti Hey, hey, ¿quién lo quiere de escuchar? Hey, el señorita que viene de a matar Hey, no escuché como viene para ti Hey, escucha el mera con solo mi Champion, día a la hora de volver Champion, día a la hora de llegar Champion, día a la hora de llegar Champion, día a la hora de volver Y acá a la hora de volver ¿Qué? 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 No, yo. Yo. Yo y lo Hannan a mi 그렇죠. Y. Yo. Tengoiantes y enés. Bo, lo tells I am to you last verse. Yo. Yeah Blue, baby Mr. U. ю CBD odpowiedo Fargo Campeón Los No Sem 빵 No Para que lo sepa como la pepa popo Yo fui pa' no sepa, no se canta tu crepa Para que lo sepa como la pepa popo Soy Mr. Johnny, no Mr. Money Soy Mr. Johnny, no Mr. Johnny Soy Mr. Johnny, no Mr. Johnny Soy Mr. Johnny, no Mr. Money Soy linda girl La chica me mire y no se que hacer Me gusta tu cuerpo y tu girl Tu eres mi linda baby girl Por eso digo Yo busco una chale que me haga brincar Que me da todo su tiempo y mucho mas No una bebe que no me sepa tratar Que lo que pida es decir y nada mas Esas son las chicas que a mi no me gustan Soy Mr. Johnny, no Mr. Money 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 Sale, chale Y busca Buduz Y ale cae bien, Buduz cae mal Sale, chale Y busca Buduz Y ale cae bien, Buduz cae mal Estoy en off y quiero estar en on Y solo un pop de prom para la catimba Sale, chale Y busca Buduz Y ale cae bien, Buduz cae mal Sale, chale Y busca Buduz Y ale cae bien, Buduz cae mal Soy Mr. Johnny, no Mr. Money Soy mi Sertani, no me hice money Soy mi Sertani, no me hice money Soy mi Sertani, no me hice money Tani, vato, tani, vato, tani, vato Te dice no seas la cruz Lo que me gusta es tu cuerpo común Si el yo no se me hace que no es nombre, el nombre de Jesús Tengo la billi, ajá, no quiero competencia 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 Soy ranking, son el que te hace escuchar Que todas las cosas malas para bien deben cambiar No importa lo que tú seas, que me la oportunidad Siempre y cuando de corazón tú lo quieras realizar Siempre y cuando de corazón tú lo quieras realizar Quien la venir, para fascinar yo no me siento ready Porque me hace falta mi hermano Luguí Ya no quiero ron, discoteca, ni paní Por eso vuelvo y ajá, 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 ajá A Dios te pido que me dé valor Para enfrentar la situación Que este pueblo hoy está pasando Criminalidad, fuertes, drogadicción Solo tu mano señor Nos puede ayudar Don, 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 don't get ready Para fascinar yo no me siento ready Porque me hace falta mi hermano Luguí Ya no quiero ron, discoteca, ni paní Tal vez si me quite No me siento ready, ready, ready No me siento ready Para mí no pases van cruz Tranqui, vuelve otra vez a cantar Pues tú sabes que para el 40 yo no me iba a quedar Todo el mundo me preguntaba si yo iba a cañar, pues aquí ya me tiene junto al playero, manes. Veo todo en mi área, mira que sigue muy mal, y la muerte sigue subiendo, mira en mi lima, jadre. Y lo que pasa son las personas que por su mala maldad, por causa del digno de la muerte lo viene a buscar. Por eso ya llegó la hora de parar la muerte, o si no, ¿a dónde vamos a parar? Ya llegó la hora de parar la muerte, o si no, ¿a dónde vamos a parar? Esta vez, el pueblo se levanta, y en el 40 te canta, arranquito mi señor, para clamar, para pedir, que nos brindes aquí, la paz. Anda playero, métele dembow, dale 40 de nuevo pago, la gente de sí ya se ha tardado mucho, pero ya salió, ya la meta llegó, y llegó primero en el que salió anterior. Fala a mí no más, y man, mira como ella baila, mira como menea, me gusta como lo baila, como lo mueve esa nena, se quedó pegando hasta a mí, la gente de esquina se queda mirándome, la manera que rápidamente que esa nena viene bailando, son mírame su textura, son mírame su figura, como ella mueve la cadera y como mueve la cintura, y loco ya me vuelvo cuando veo esa guerra. Si le digo a mi María, yo sólo lo dije una vez, pues ahora lo digo de una manera diferente, para que no bailen, mi gente, pues ahora lo digo de una manera diferente, para que no bailen. Ay sí, ranking de nuevo con Back to the Fight, saliendo victorioso tú de Riverside, mirando como menea con su grandioskyle, y pongo claro que es lo que hay. Pues ahora lo digo de una manera diferente, para que no bailen, mi gente, pues ahora lo digo de una manera diferente, para que no bailen. ¡Gracias! 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 Gracias.